Clidenciado Ramón Matute, buenos días y al pueblo hondureño. En primer lugar es importante establecer cuáles son las prioridades del país. El país se enfrenta a una serie de problemas, tanto económicos, políticos, sociales. Para dar ejemplos, desempleo, la migración, la inseguridad, han aumentado de manera desproporcionada. El gobierno lo que debía hacer es priorizar en su agenda la solución de estos problemas. Que sumados nos llevan a la extrema pobreza que vive el país. Hablar de alianzas, licenciado Ramón Matute, con todo respeto de quienes están hablando de este tema, es totalmente extemporáneo, porque este es un tema electoral de cara a elecciones internas o de cara a elecciones generales. Lo peor que le puede pasar al país es estar hablando de alianzas, de temas electorales, porque el país está atravesando una crisis como nunca, que no es responsabilidad única y exclusiva de este gobierno. Se viene arrastrando de varios gobiernos por no haber tomado las mejores y oportunas decisiones a favor del pueblo hondureño. Hablar del gobierno es totalmente inconveniente, porque para que el gobierno logre la solución de los distintos problemas que tiene el país, lo más importante es que exista una oposición constructiva, propositiva, por los demás actores políticos, y ello solo es posible si el partido liberal, escúcheme bien, si el partido liberal de manera responsable asume el rol de oposición, oposición a nivel de sus autoridades, a nivel del Congreso a través de sus diputados. Y no estar hablando de un co-gobierno, que al ser co-gobierno, licenciado Matute, no hay forma de señalar errores ni proponer correctivos. Y quiero decirlo con la claridad y la contundencia que me caracteriza. La voluntad del pueblo hondureño en las elecciones pasadas, en las elecciones generales, dejó un mensaje claro y contundente, que la alianza que conformaron el Partido Libertad y Refundación y PSH fuesen quienes gobernarán el país, y el resto de los partidos, como el Partido Liberal de Honduras, fuese una oposición constructiva. Hacer lo contrario significa, es no ser respetuoso de la voluntad soberana de un pueblo. Yo creo, licenciado Ramón Matute, que además de no conocer una propuesta del gobierno, en ese sentido, lo que ha provocado es un enorme distractor, porque ha generado un debate en el Partido Liberal innecesario, en vez de estar trabajando en la organización de este partido, de nuestro partido a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Este distractor no nos beneficia en nada, porque hemos dejado de discutir los temas torales del país. Definitivamente, creo que lo más importante, si realmente el gobierno quiere el apoyo de otros sectores, debería de aplicar, debería de darle cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República, cuando habla de la integración nacional, que implica la participación de todos los sectores políticos en la administración pública, es decir, en el gobierno, para lograr la estabilidad política y la paz social, la relativa paz social que tiene el país. Ahora, abogado... Esa es nuestra posición, licenciado, en relación a este tema. Usted me habla de que han llevado el distractor de país al Partido Liberal, y que este distractor ha dividido en opiniones a su instituto político. Hombre, quien es el portavoz al interior del Partido Liberal de este distractor, y que también se vuelve como un eco de quienes pretenden dividir el Partido Liberal de Honduras, abogado. Lo importante en esto, licenciado Ramón Matute, es no buscar culpables, porque el país en los últimos años, ese ha sido el problema enorme que vivimos señalando en una u otra dirección. Lo importante es ser propositivo, y yo le agradezco el espacio a usted, a su digno medio, porque creo que el gobierno debe promover un gran diálogo nacional. Y es una propuesta respetuosa que nosotros venimos haciendo hace muchísimos años, porque ese diálogo nacional entre todos los sectores y actores de la sociedad debe ser único y exclusivamente para buscar grandes acuerdos, grandes acuerdos nacionales que nos sirvan de plataforma para la búsqueda de la solución de los distintos problemas de Honduras. Ahora, abogado. El desempleo agravante, la migración desgropante, la inseguridad igual. Y en el partido, perdonen, licenciado Ramón Matute, un llamado respetuoso también, para que dejemos de hablar de estos temas, independientemente de quién ha traído el tema a la discusión, pero le hace muchísimo daño al Partido Liberal, porque perdemos el tiempo y la oportunidad para buscar la organización en todos los ámbitos, en todos los niveles de nuestro gran Partido Liberal de Honduras. Entonces, ¿usted está de acuerdo que ya se le cierre las puertas y se le ponga un doble candado a este distractor al interior del Partido Liberal y que el partido se encargue de hacer una oposición constructiva? Sí, licenciado Ramón Matute, hablar de temas de alianza es extemporáneo totalmente. No entiendo cuál es el motivo. Ahora, si estamos en temas electorales, pobre nuestro país. Va conducido al fracaso, porque no podemos estar hablando de manera irresponsable de elecciones ni internas ni generales en este momento. Y hablar de co-gobierno es totalmente inconveniente. Lo conveniente para Honduras, si el gobierno quiere apoyo, es que aperture la posibilidad de una integración nacional con todos los sectores y no hablar exclusivamente del Partido Liberal de Honduras. Perfecto. Gracias, abogado Alfredo Saavedra. Hombre, en 30 segundos, abogado, ¿cómo quitarse esa etiqueta que tienen algunos diputados y algunos alcaldes que son pro-libre? Esa es una situación y una responsabilidad individual particular. En mi caso particular, soy militante, dirigente de un gran partido, de un partido que realmente le ha dado tantas conquistas sociales al país y que el problema de nuestro partido esté en la cúpula, no en la base. Eso es lo que pudiese establecer en este espacio que usted me ha dado. Gracias, abogado Alfredo Saavedra. Muy oportuna su intervención esta mañana en el matutino.